Queridos profesores y comunidad educativa, quiero aprovechar este momento de felicitación navideña para dirigirme a vosotros. En primer lugar, desearos un merecido descanso después de este tiempo tan denso, tan difícil y creo que ha sido una verdadera prueba para todos nosotros. El Verbo de Dios se ha hecho carne, ha acampado en medio de nosotros, ha venido a hacernos a todos hermanos. El Verbo se hace una palabra viva, se hace uno de los nuestros, para que caminemos no solo, sino con Él. Su presencia es la que asegura nuestros pasos. Nos asegura esta gran misión en la que todos estamos, que es la educación del hombre de hoy, del hombre del mañana. Quiero aprovechar a expresaros mi agradecimiento en nombre de toda la familia Misami, porque sois los instrumentos privilegiados para que se pueda dar en el mundo ese cambio que todos llevamos en el corazón y que deseamos. El Papa Francisco nos ha colocado en una reflexión muy necesaria en este momento y que creo que todos conoceréis con ese mensaje del Pacto Global Educativo y nos está pidiendo a nosotros nuevas respuestas. Gracias a cada uno, con nombre propio, me encantaría poderos decir vuestro nombre. Gracias por el esfuerzo ante la situación de la pandemia. Gracias por el interés, la entrega de cada uno, haciendo que nuestra labor educativa pudiera realizarse con nuevos métodos, llevando adelante nuestros colegios, nuestras instituciones educativas, como lo habéis hecho. Somos todos invitados a descubrir y a transmitir a nuestros alumnos, a las familias, la mística del vivir juntos. Y ahora, cuando se establecen esas distancias físicas, que no podemos visitarnos, que no podemos estar al lado, pero podemos hacer una profunda experiencia de fraternidad, llamados a cuidar nuestro mundo. Es una gran llamada. Por eso la educación, la formación integral, son las grandes prioridades y tendrían que ser nuestras grandes prioridades. Por eso somos invitados a crear una aldea de la educación, donde pongamos a la persona en el centro. La educación no termina en las aulas. Sabéis que la educación está en la casa, la educación está en toda la sociedad. Necesitamos poner de relieve esta alianza educativa, que nos pide apertura, que nos pide saber reconocer al otro, diferente, como un don. Aprender todos a dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo sumar. Se aprende, ¿verdad?, en infantil o en primaria, pero creo que todos tenemos esta lección por aprender. Sumar, reconocernos como compañeros de viaje en este camino de la educación y aportar cada uno lo mejor de sí mismo. Se trata, en este momento, y todos sabemos, pues en España con la nueva ley, en otros países, pues también con las presiones de los gobiernos. Se trata de un tiempo de verdad de emergencia educativa, donde debemos ser aquellos que forman a los jóvenes, a las nuevas generaciones, no solo en los contenidos que se colocan aquí, ¿verdad?, en la cabeza, sino tenemos que educar el corazón, que sean buenas personas, que nuestros niños y nuestros jóvenes estén orientados en la vida para que puedan elegir el bien. Necesitamos crear en ellos la conciencia de que todos somos hermanos en este mundo y que fuimos creados para vivir con los demás y para servir a los demás, para hacer el bien. En el Evangelio se dice que Jesús pasó haciendo el bien. pues que nuestros alumnos, vuestros hijos, puedan entender que son llamados a hacer el bien, a vivir desde el bien. La educación que necesitamos hoy debe devolvernos lo primero, la vocación humana. Necesitamos rehumanizar nuestro mundo y llevarnos a aprender juntos. El ego está muy presente, ¿no? Nuestra ciudad, nuestra sociedad es una sociedad del ego. Lo mejor para mí es ayudar a nosotros. también habéis afrontado esta sociedad tecnológica que nos está presentando un grandísimo reto sobre todo pues en la educación. Su uso, la gestión de estos medios pues nos requiere estar en un permanente cambio y nos pide ayudar a enfrentar la contradicción de los tiempos, el aprendizaje por un lado y el crecimiento pues no vamos a la misma velocidad, no maduramos a la misma velocidad que va a internet, internet va más deprisa que a veces la maduración del niño, del joven, de la persona. Por tanto, no cambia la vida, mi vida no va a cambiar dándole un clic al ratón, ¿verdad? Y tampoco no voy a afrontar y voy a crecer en madurez como una persona desde un clic esto requiere un esfuerzo mayor, requiere de nosotros paciencia. Necesitamos como educadores fortalecernos y entusiasmarnos en esta tarea. La palabra entusiasmo sabéis que significa estar llenos de Dios, llenos del bien, entusiasmarnos en esta tarea y hacerlo juntos más que nunca. llevar adelante nuestros centros seguirá exigiendo de cada uno un grandísimo esfuerzo y la ilusión de todos. A todos, a cada uno de vosotros os necesitamos. Todos sois imprescindibles, aunque decimos que nadie es imprescindible, pero todos tenemos que ponerlo mejor. Sabemos que la Beata María Emilia nos ayuda, sigue velando, sigue cuidándonos. Hace un año acabábamos de haber vivido la beatificación. En este año ella tiene que estar velando especialmente en los colegios, cuidando a los niños. Le pedimos que os ayude, que os acompañe, que en vuestras familias podáis vivir unos días de gozo en la sencillez y que sea una Navidad de esperanza porque Dios ha decidido nacer en medio de la pandemia también ahora. Bueno, pues perdonarme este discurso largo que quiere ser un discurso de cercanía, de agradecimiento, de deciros que os necesitamos a cada uno y que todos tenemos que ponerlo mejor. Gracias, un abrazo para todos con todo cariño.